¿Qué cambios de música? ¡Ea! ¡Ey! ¡Eso, eso, eso, amigo! ¡Date! ¡Ea, ea! ¡Ahí, vuelta! Para ti, camarógrafo. Hermoso, mira. ¿El beso? Ponlo, mijo. ¡El beso! ¡No, hombre! ¡Mejor! ¡Andan dormidos! ¿Cuál beso? Vamos a preguntar, ¿cuál beso? No se crean, no, ninguno. Así lo dejamos, camarógrafo. ¡Buenos días, gente bonita! Bienvenidos al segmento del clima. ¡Buenos días, amigos! Y bien contentos porque ya queremos darle como van a estar las condiciones climatológicas. Como decíamos en la mañana, la verdad es que hoy amaneció nublado con mucho viento, muy fuerte. Así que, pues, bueno, esperemos que se baje ese vientecito para que ya se aclimate más porque realmente con las nuevecitas y el viento pues se bajan las temperaturas bastante. O sea, sí, pues sí, se siente más... Más frío. Se siente más templadito. Yo se iba a quedar a mi chamarrita y es que yo siempre tengo frío. Hoy sí la bajé, dije... Es que eres un pollito, amiga. Yo soy un pollito y siempre estoy bien fría, amiga. Siempre estás bien fría, siempre. Y siempre me dicen... Como tu corazón. Oye, siempre me dicen la... ¡Ah! ¡Ah! Siempre me dicen la misma broma de que... Oye, güera, no te han avisado que ya estás muerta. Ajá. Oye, ¿todavía vives, amiga? Todavía estás viva. Todavía vives. Oye, pero, Lala, los chistes malos, según la gente de aquí, soy yo. A ver. Soy yo, amigo. Y todavía... Aviéntate uno. Ahora, un chiste muy bueno que me acaban de contar ahorita. Ajá. Nuestra lista de cabecera. A ver. Y es el siguiente. ¿Sabes por qué un jorobado no puede ser abogado, amigo? ¿Sabes por qué un jorobado no puede ser abogado? A ver, ¿por qué un jorobado no puede ser abogado? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no pudiera ser abogado? ¿Qué pides? Ay, pues, ¿por qué tendría que estudiar Derecho? Me encanta ver que... Muy bueno. Muy rico, público. Aquí se está riendo. Una, una. ¿Te lo contó Valeria? Sí, me lo contó Valeria. Ay, las risas de allá cuando ya estaba en mi casa sonaron. ¿A cómo me dijo bueno? Ahora, para que vean que sí, a mí. ¿No lo viste? Ahí te va, ahí te va, cuéntaselo otra vez, otra vez, otra vez. Ahí va otra vez. ¿Saben por qué un jorobado no puede ser abogado? ¿Por qué? Porque tendría que estudiar Derecho. ¡Ah! Oigan, ¿saben? Otro chiste, ¿saben cómo termina un mago después de comer? ¿Cómo termina un mago después de comer, familia? A ver, ¿cómo termina un mago... ¿Cómo después de comer? Después de comer, a ver... ¿Cómo termina? Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, amiga? ¿Cómo? ¿Cómo termina? Pues termina más gordito. Más gordito. ¡Ay! Eso estuvo bonito. Eso estuvo bonito, amiga. Eso sí estuvo bonito. No sé, ¿verdad? ¿Qué? ¿Con cuántos chistes? ¿Bonitos? ¿Blancos? ¡Eh! 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 ¿Con la música por qué o qué? Un amigo mío... ¡Eso! ¡Es! ¡Eh! 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 ¿Ya empezamos? Sí, ¿no? No, ya dale. Ahora sí vamos a darle. ¿Ah, no le has dado ni una? No, no. Hemos estado bromeando nada más, amigo. Vámonos. Ay, perdón. Oigan, ahora sí, vámonos a la información del clima para la capital del estado. Saludos, besos, abrazos y apapachos para ustedes, racita, que están allá en Chihuahua, 37 grados a la máxima, es lo que va a marcar hoy el termómetro, 21 grados a la mínima, damas y caballeros, la velocidad del viento, tan solo 14 kilómetros por hora, mi querida güera. Y pues, desde luego, hay nubecitas allá en el cielo de Chihuahua. Oye, la verdad es que van a estar las condiciones muy agradables para la capital del estado. El viento bastante ligero, entre 10 a 14 kilómetros entre hoy y mañana miércoles, mitad de semana, así que bastante agradable, pero cómo van a estar las condiciones aquí para la frontera, El Paso y sus alrededores. Yo creo que el viento va a subir, va a subir. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones aquí para Ciudad Juárez. Oye, pero trae el nudo al día del miércoles. Ah, ¿todavía no? Ah, pensé que ya, amigo. Perdóname, dale, dale. No, apenas andaba con el martes. No, pues ahí ya se ve ahí en la tele. ¿Ya? Ahí está, sí, ya. Ahí se ve. ¿Ah? 37 grados a la máxima, 22 grados a la mínima. Perdóname. Era lo que marcaba para Chihuahua. Oye, va a estar bien alto. Sí. En 40. Bien caliente. Bien altas las temperaturas. ¡Guau! En 40, 45 grados. Chiquis, va a estar bien caliente, chiquis. La temperatura. Listo, amigo. Dale, pues, amiga, por favor. Listo, perfecto. Ahí están las condiciones para la capital del estado. Bastante caliente para la capital. Vientos bastante ligeros. Ya queda en Ciudad Juárez la máxima, 38 grados centígrados. Mínima 26 grados centígrados. Parcialmente nublado. Ha nublado, que es como nos encontramos en la mañana aquí para la frontera. Los vientos, como ya le estábamos comentando, 27 kilómetros por hora, de moderados a altos. Se prevé que alcancen hasta los 35 kilómetros por hora. Hay que cuidarnos. Recuerden que los espectaculares, los árboles, cualquier cosa, pues, bueno, que se encuentre ligera, ligera, que pueda... O rotos, ¿verdad, amigo? O dañados. O dañados, que pueda, pues, bueno, caernos encima, ¿no? De nuestro automóvil o de cualquier persona que vaya caminando. Hay que tener muchísima precaución. Para mañana, ya miércoles, mitad de semana, aumenta la temperatura a 40 grados centígrados. Se mantiene la mínima en 26 grados centígrados. Y ahora sí sale más el sol porque va a estar mayormente nublado. Es soleado, perdón. Y los vientos bajan considerablemente a 11 kilómetros por hora. Así que, pues, bueno, ya para mañana, miércoles, se van a mejorar las temperaturas. Aumenta la temperatura, o sea, aumenta el calorcito. Y, pues, bueno, baja también lo que es el viento. Así es. Dijo la canción. Sale el sol. Oh. Cuerpo bronceado y tus amigas estaban en acción. Reggaetón. Señores y señores, amiga. Nos vamos. El rating está por las nubes, mi querida güera, pero, por favor, hoy haz que desaparezca así de la estratosfera. Que suba hasta el sol. Sí, por favor. Andé, pues, amigo, así le hacemos. Con permiso. Gracias. ¡A la cumbia! ¡Gracias!